Pena tras pena Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Cómo lastiman A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Y a la vida sin tu amor Diosito santo Que frío me sabe La miel amarilla De su traición Pero la quiero Con toda el alma Cómo arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Criste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Porque no quiero Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón